Diferencia que existe tal vez entre nuestro líder, compañero Rafael Correa, y también el líder de la Revolución Ciudadana en este momento, presidente tanto del Movimiento País como Presidente de la República, el compañero Lenín Moreno. Frente a todos estos análisis se había un debate con el que hemos podido poner nuestros puntos de vista, y en base a esto sí, con un criterio único de mantener la unidad de la estructura orgánica de Alianza País en la provincia de Loja. Así es que hay un pronunciamiento, ya un manifiesto que prácticamente está con la firma de la mayoría de los compañeros a nivel de la provincia, que hemos resuelto que sea una decisión de directorio, para que no existan tal vez posiciones de tantos o cuantos a favor o en contra, ¿no? Es tan difícil ponerse de acuerdo para suscribir este documento, porque el anuncio de su existencia ya data, tengo entendido, de unas tres semanas atrás. Existió el documento, había ciertas diferencias, pero ahora hay un compromiso tal vez un poco más fuerte. Lo que yo, en realidad, puedo aquí decirlo y a título personal, el día de hoy estaré conversando con nuestros compañeros militantes de base. ¿Cuántas personas deben firmar ese documento? Bueno, son alrededor de 19 personas. Están ahí el directorio, que son 16 cantones, está la directora provincial, está representante de la asamblea, está representante del ejecutivo, está representante de Secretaría de Gestión de la Política, que son parte del equipo político territorial. Tengo entendido que la mayor parte ya ha suscrito el mismo, a excepción de usted. Sí, bueno, ahí falta mi firma, falta la firma de J. País, también, que han puesto sus observaciones. Lo mío, en realidad, se debe a que, si necesito el criterio de mis compañeros, no me puedo tomar el nombre de los compañeros de base. Y, segundo, porque también existe un rechazo por parte del manejo local en el tema ejecutivo. Así es que, eso no quiere decir que estemos contra el compañero Lenín Moreno. ¿Qué pasa en la relación entre la dirigencia y el asambleísta de Alianza País? El asambleísta puro, por llamarlo de alguna manera, así como se define en la asamblea. ¿Cuál es la relación? Bueno, últimamente no hemos tenido, tal vez, una cercanía por las reuniones, pero él es un compañero puesto por Alianza País, compañero nuestro con el que se articulaban algunos temas. Ahora, estoy seguro que, pues, contaremos con la presencia de él también en la próxima reunión, sobre todo de equipo político territorial, y también ver su punto de vista. ¿Se viene o se impone la necesidad de renovaciones? Tengo entendido que en eso están también trabajando. Sí, nosotros también estamos postergados ya algún tiempo en lo personal. Es solicitado, incluso, que ojalá se adelante. Se ha postergado un poco por el tema, o los últimos temas que se han dado a nivel nacional, por parte de nuestros dirigentes, por parte del gobierno, pero es una necesidad, que no la manifiestan solo los compañeros militantes, sino nosotros también como dirigencia. Creo que es momento de que se pueda oxigenar, de dar esa alternabilidad también a los demás compañeros que han hecho liderazgo y que pueden asumir esta responsabilidad como directorio, tanto cantonal o a nivel provincial. Gracias. Gracias. Gracias.